¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.649 del 20 de junio del 2022. Autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de precios. ¿Qué esperas para actualizarte? Comprada por 10.000 en nuestros puntos Gana y C, el próximo ganador. Y el número ganador es el... 4... 8... 0... 3. Repito, el número ganador es el 4803. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!